Edwin Cass revela que tuvo cáncer. ¿Qué? Este sábado, en pleno concierto de Grupo Firme en la Feria Nacional Potosina, Edwin Cass reveló a sus fans que tuvo cáncer. ¿Ven estas cinco cicatrices? Es la noche perfecta para explicarles mi cirugía, comenzó a decir el vocalista en el escenario. A sus tan solo 29 años de edad, Edwin Cass alcanzó la fama. Incluso su banda rompió récord de asistencia en un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, en los últimos meses ha enfrentado la separación de su esposa, híjole caray, los rumores sobre su retiro. Y en especial, a finales del 2022 e inicios del 2023, también tuvo complicaciones de salud que lo han llevado al hospital y posponer conciertos. Lo cual ahora reveló que fue por una hernia yatal mal cuidada, lo cual se volvió cáncer. Es la única vez que lo voy a decir, es el motivo por el cual ya me quiero ir a la tiznada. Una hernia yatal se va complicando, a mí me valió. Eso se hace esófago de barret y eso se hace cáncer, contó. Su hermano Johnny Cass se colocó a su lado para darle ánimos, mientras Edwin agregó. Así como se quedaron ustedes, el 4 de noviembre así me quedé frío. Dije, me cargó el payaso, igualito. Pero consulté a los mejores doctores, me operé y aquí andamos. Oigan, pues qué rápido fue. Lo bueno que aquí hay que poner de ejemplo, en el momento en el que ustedes se sientan mal o sientan algún cambio diferente, pues hay que ir al doctor. Perfecto. Desde el escenario, agradeció a sus doctores, Moy y Ponce de León. También mencionó que ahora está bien y no quiso decirlo antes para no causar lástima. Nunca lo dije porque no me gusta que me vean como pobrecito. Pero me acabo de hacer un estudio y ando al puntazo. Entonces hay que disfrutar, hay que amanecernos, chau. Vencimos el cáncer, gritó Johnny Cass, mientras el público lo aplaudía. Oigan, anonadada que ve, yo no sabía que Edwin Cass llegó a tener cáncer. Uno no se imagina debido a que pues el hombre está bien ocupado en tantas cosas, en tanta música, muchos éxitos, muchos conciertos. Entonces, creo que lo más probable es que se cuide bastante, que no se le olvide que tiene tres hijos, que todavía sigue ahí con su familia. Y pues esperemos que nos dure muchísimo Edwin Cass. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjalo aquí en los comentarios en La Mejor Tijuana. ¡Suscríbete al canal!